de la tarde 12 minutos avanzan los trabajos de remoción de tierra en la autopista Medellín Bogotá tras la implosión controlada de un sector del Cerro de la Virgen para recuperar la movilidad en ese importante día del oriente antioqueño. Andrés Noreña nos conectamos para que nos cuente lo que pasa a esta hora en esa zona de la emergencia. Mónica televidentes muy buenas tardes pues les cuento que hace aproximadamente 10 minutos terminó la última inspección realizada en cabeza del alcalde de Copacabana. Vamos a observar un poco de lo que pasa a esta hora porque hace 10 minutos tuvieron que suspender la labor de remoción por lo menos de la tierra. Allí estamos observando las retroexcavadoras que están paradas justamente porque un pedazo del taludo de la tierra que fue removida ayer con la implosión pues se vino abajo y lo que menos quieren en este caso las autoridades es correr más riesgos. Llegó maquinaria especial justamente para hacer remoción de rocas. Nos dijo el alcalde hace pocos minutos que hay rocas de hasta 15 toneladas de peso entonces podrán darse cuenta ustedes de lo que podría pasar en caso de que una roca de esas pues afecte sea algún operador o alguna máquina y en caso pues tal de que no hubiera sido cerrada la vía lo que hubiera podido pasar con los vehículos que transitan a diario por aquí unos 20 mil vehículos transitan todos los días por la autopista Medellín Bogotá. Esa es la situación en este momento y la situación también de los comerciantes que es muy grave porque llevan prácticamente una semana sin vender absolutamente nada. Ellos están muy afectados. Establecimientos cerrados, restaurantes vacíos, sillas arrumadas y pérdidas. Muchas pérdidas económicas son el panorama de esta última semana para los comerciantes de la zona en la que está cerrada la vía Medellín Bogotá. Las ventas están en 100% caídas y tiene una pérdida de 100% porque todos los alimentos se pierden. Y así es imposible, así no podemos porque a quién se le va a vender. Si no pasa gente mío, graves. Don Luis Hernández, por ejemplo, tiene un pequeño restaurante a un lado de la vía. En 11 años que lleva trabajando, nunca había tenido una semana tan dura como la última y un fin de año tan difícil. Viviendo 300 mil pesitos, 400 mil pesitos diarios, todo eso se ha perdido y fuera de eso toda la producción que había, pues que trabajamos con perecedero, arepas de chócolos, todas esas cosas se perdieron, pan de queso, almohadas. Como él, son decenas de personas que viven del consumo de viajeros y turistas y que con cada día de cierre pierden más. Entre tanto, las autoridades enfocan todos sus esfuerzos en la reapertura de la vía para el día de mañana. Sigue siendo un tema de riesgo. Aquí tuvimos que parar en este momentico para leer una alarma que tiene el radar, pero estamos tratando, pues, ya por lo menos se está moviendo, se está tocando, pues, como el tema de la ladera de la montaña. A las 7 de la mañana de hoy reiniciaron los trabajos de remoción con maquinaria pesada y unas 150 volquetas para el traslado de por lo menos 62 mil metros cúbicos de tierra. Ahí estamos observando entonces lo que pasa, lo que acontece hasta ahora en el kilómetro 14 más 350, la vía Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Copacabana, paradas. En este momento, entonces, las funciones, las labores, en este caso de remoción de la tierra. Se espera que en los próximos minutos, entonces, puedan volver a reiniciar esta labor y así dar paso, dar vía, por lo menos provisional, por una de las calzadas, lo más pronto posible. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que acontezca en este lugar. Información desde Copacabana, Andrés Noreña, Noticias Caracol.